¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos a una nueva guía en el vídeo que ya os he subido hoy Os he dicho que no pensaba que este boss fuese muy complicado, que seguramente fuese bastante sencillito Pero cuidado, eh, cuidado porque este bicho es duro Yo pensaba que esto era la segunda vez que aparecía en global, pero no, es la primera vez Y resulta que me habré liado porque creo, creo recordar que el evento en el que apareció este boss en JP Lo cubrí yo, del palo de que dije, pues bueno, va a salir esto, esto y esto Y me acuerdo del boss este, me acordaba muchísimo Pero yo os prometo que pensaba que había llegado en global y no, es la primera vez que viene Y es duro el bicho Insisto, en el vídeo de hoy os he recomendado que utilizaseis perforación Porque muy seguramente fuese interesante Al mismo tiempo viendo las mecánicas del personaje, del enemigo Durante el vídeo de novedades He dicho que a lo mejor perforación puede complicarse Pero, el bicho duro, eh El bicho duro, de hecho, he usado perforación y me he muerto Es el típico boss en el cual tus cuatro personajes bastan en el campo Así que aquí coge importancia el hecho de llevar bastantes personajes potentes Yo he llevado el equipo que os voy a enseñar el día de hoy Pero, imagino que podéis llevar otro tipo de combinaciones De hecho, yo creo que más daño unitarget Podéis llevar aderieri, podéis llevar cartas del palo Es suficiente, yo que sé, a lo mejor incluso escano rojo o algo por el estilo Y os digo yo que puede venir muy, pero que muy bien Incluso, pues bueno, lo típico, ¿no? Gowser y demás En fin, vamos a echarle un ojo a las mecánicas Porque es una de las cosas más interesantes Y una de las cosas más preocupantes del boss Es esta mecánica de aquí Que es la que os había mencionado durante el vídeo de novedades Aumentar la tasa de perforación un 50% Cuando un aliado o enemigo muere Es bastante molesto Se puede hasta acumular hasta 5 veces Es decir, se lo puede aumentar en un 250% Es una auténtica barbaridad Con lo cual, no es muy recomendable O tampoco hay que buscar la necesidad De acabar con todos los enemigos Por eso, perforación es un poco peligroso Porque el bicho se llega a bufar muchísimo Y es relativamente complicado El llegar a matarlo Sin matar 2 o 3 veces A todos los enemigos que están en el campo Que además, cuando los matas Lo que hace es revivir refuerzos Cada 3 turnos Cada 3 turnos te va a sacar otros muñecos De hecho, lo que no he visto Es si están vivos Si como que los resucita Y los vuelve a sacar full vida No lo sé Pero bueno, imagino que no La cosa es que el boss Es relativamente complicado Porque lo que hace es aplicarte Bastantes efectos de estado alterado Y para ello Vamos a llevar 2 personajes con cleans Vamos a llevar a nuestro querido king azul El king free to play Y vamos a llevar también a Lilia ¿Vale? Vamos a curarnos bastante Vamos a llevar bastante curación Y es que el personaje pega bastante fuerte De verdad, pega muy 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 duro Entonces llevar curación Es bastante recomendable También tiene habilidades con robo de vida Que si no sé qué Y por aquí tendríamos las ultimates Que como siempre son peligrosas Y obviamente hay que intentar evitarlas Es inmune a todo O sea, es literalmente inmune a todo No se le puede hacer nada Excepto obviamente quitarle orbes de movimiento Y como veis es que aquí En el propio evento te recomiendan Lo que deberías llevar Disolver Pues bueno, podéis llevar a Lilia Purificar Que podéis llevar a Lilia y a King O a muchos otros personajes Pero bueno Sin más, pues bueno Disolver No llevéis a Merlin verde Porque el bicho es rojo Y os va a reventar la puñetera cara Y cancelar ventaja Que esto también está bastante bien Que es la mecánica de los Helbrand Entiendo que es para quitarle Los buffos de perforación Pero que no es necesaria De hecho no sé si se le pueden quitar Porque los buffos son grises Aparte como detalle extra Simplemente mencionar Que en la fase 2 Revive Una vez lo matas Revive una vez Y ya está No pasa nada Pero es que el boss es El boss es simple de narices ¿Vale gente? Que por cierto El boss También es importante el tema del cleanse Por esto ¿Vale? Porque la segunda fase Mete corrosión Y el 100% de daño Que hace con la corrosión Se lo cura a sí mismo Entonces es muy 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 importante El tema del cleanse Vaya Vamos a llevar este equipo ¿Llevas Elizabeth Diosa? Sí Poneos otra cosa Da igual Os lo prometo Da igual Si es que Elizabeth Diosa La llevo para poner los escudos Que vienen muy bien Llevaría a Merlin Pero es que le ganan Typing Entonces he decidido no ponerlo Podríamos incluso llevar a Kyo Podríamos llevar Es que un montón de personajes Podríamos llevar esta Elizabeth Para ir curándonos constantemente Podríamos llevar a Astin Si es que podemos llevar Una barbaridad de personajes Gente Si será por posibilidades Así que sin más Vamos al lío Vamos Sí Vamos allá Voy a echarme comida de ataque Por los memes Porque bueno Así acabaremos con el antes Y lo único que hay que tener en cuenta Es eso Cuidado Intentar tampoco No matar a los máximos enemigos posibles Priorizar Pues bueno Quizá poneros algunos escuditos Y demás Evitar las áreas de Meliodas Aunque viene muy pero que muy bien Tener a Meliodas Para ir a hacer Porque es el que más daño hace De este equipo Pero insisto Yo creo que podréis llevar a los Vayne Podréis llevar yo que sé Pues Dian Matrona Por ejemplo Que también creo que va a venir muy bien Para este evento Hay un montón de posibilidades Y es que hay un montón de opciones Gente A día de hoy en el juego Opciones nos sobran Nos sobran por todos los lados Pero bueno Como os había mencionado Tenemos aquí todo el equipo Así que vamos para allá Vamos al lío Vamos a ir tirando las Petris Porque obviamente también va a ser parte del daño Que vamos a ser capaces de hacer Nos vamos a meter el escudo Y ya os digo Tiradlo todo Tiradlo todo Porque no puedes Petrificarle No puedes Stunearle Así que tíralo todo Y ya está Mucho cuidado con las áreas de Meliodas Pero que como habréis visto Ha sido lo que más daño le ha hecho Y es lo que más daño le va a hacer Pero ya veréis que el rival Pega duro El rival pega bastante bastante duro De hecho Aquí no voy a tener cuidado Porque yo creo que incluso Lo puedo llegar a matar ya Lo puedo llegar a matar ya Papá Papá ¿Veis? Ha puesto la quemadura Que solo ha traspasado el escudo de Elizabeth Y aquí nos pondría la reducción de ataque Que esto es bastante molesto Por ello también es muy 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 interesante El llevar el Ataca y defensa también No me había fijado en eso Por eso también es muy importante El tema de los cleans Vale gente Así que tiraríamos el cleans Tiraríamos esto Tiraríamos esto Tiraríamos esto Y es posible que incluso lo mate No lo sé En el siguiente turno No debería invocar a los mongers Pero ya habéis visto Que se ha puesto un Un par de bufillos Que entiendo Que con Helbrand Se los podríamos quitar Con su ultimate Pero no lo sé Aquí ya veréis Que vamos a recibir Bastante más daño Aquí vamos a recibir Bastante más daño Sobre todo Con la habilidad del final Ahí vemos esa reducción de ataque Ay no la ha tirado Vale perfecto Perfecto Así que ya acabamos con él De hecho Lo que vamos a hacer Va a ser Podríamos hacer esto Hacemos esto Hacemos esto Y así sacamos las ultis De todos nuestros personajes Excepto de Lilia Que nos vendría bien Por cierto He de decir que esta run Está saliendo bastante mejor De lo que ha salido La anterior que he jugado Está siendo mucho más rápida Mucho más clean Está saliendo muchísimo daño De Meliodas Y a pesar de que habéis visto A pesar de que habéis visto Que he matado a los enemigos Pues tampoco es muy peligroso Vale Obviamente hace más daño Aumenta la perforación Pero sobre todo Si no hace esa habilidad Secundaria Que juraría que A ver Es que ninguna habilidad Va con perforación Pero es que pega mucho Os lo prometo Que pega una auténtica barbaridad Tampoco es una locura Pero pega bastante bien En fin Aquí llegado a este punto Obviamente Debería meterme un cleanse Necesario No lo sé Pero el cleanse Me lo debería pegar Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Tirar una ulti de King No De hecho Vamos a tirar esto Y vamos a tirar la ulti de Meliodas Que es lo importante Vale gente Recordad Meliodas Necesita tener un efecto Dañino Perdón Perjudicial en el enemigo Para poder hacer el máximo daño posible Me diréis ¿Qué hace? ¿Por qué no llevas a Merlin debajo? Y os diré Pues no tengo ni puñetera idea 260 cards de daño Ya lo tenemos prácticamente muertecito Ahora tiraremos Esas dos áreas de Meliodas Y para acabar con él Yo creo que será suficiente Con Con tirar el La ulti de King O no No lo sé La verdad King también pega mucho Obviamente 6 de 6 También Pum Damage ¿Veis que pega duro? Que no No es tontería gente No es tontería Pero bueno Vamos a tirar por aquí Vamos de hecho A hacer esto Porque yo creo que con esto ya cae Y ahora tiraríamos Voy a tirar esto por si acaso antes Y ulti de King Y yo creo que ya sería suficiente De hecho ahí está Lo hemos matado Ha recuperado vida Revive al 50% Volvemos a tirar todas las habilidades de daño Y por último La ulti de King Que va a ser más que suficiente Para acabar con el ABS Esos buffos Para acabar con los rivales Y ya está Pero muy fácil Muy 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 fácil A pesar de que el rival pega duro Insisto Lo más importante es Tener los cleans Para evitar Pegar lo suficientemente Poco Como para tener que estar Muchos turnos en el boss Porque el boss pega Y obviamente no nos interesa Estar aguantando sus golpes Así que hasta aquí El vídeo de guía Sobre este boss Insisto Unidades que yo creo que pueden ser interesantes Porque creo que no te las recomiendan ¿Verdad? Creo que no te recomiendan unidades Como tal No En algunos bosses Sí que te recomiendan unidades Pero unidades que podríamos llevar Yo creo que podríamos llevar cartas como Insisto Diana Matrona La que llevamos por ahí debajo En el King Yo creo que puede ser bastante interesante Incluso mi casa Cartas como mi casa Creo que podrían venir bastante bien Si la tenéis El Eren Free to Play Definitivamente puede ser también Muy pero que muy interesante De hecho recordar No sé si funcionaría Pero el Eren Free to Play Con la habilidad secundaria Cancel Ah no Son posturas Nada Ni caso No me hagáis ni caso gente De hecho Un segundo Nada, nada, nada No me hagáis Que esto no es Nada, nada No me hagáis ni caso Pero el Eren Free to Play Seguramente venga también muy pero que muy bien Y en general cualquier carta azul Que sea capaz de hacer muchísimo daño Incluso Galant Podéis hacer un poco de freestyle Ya os digo que yo creo que Que podéis hacer Muchas muchas variantes del equipo Así que me quedo por aquí Espero que os haya gustado La guía Como siempre Agradezco el apoyo en los vídeos Dadle un pedazo de like Si os ha gustado Si os ha servido Comparte el vídeo con tus amigos Si, bueno Si quieres apoyar el canal Nada más Suscríbete para más vídeos De Naruto ¿De Naruto? ¿Qué narices? De 7-Eventer Lee Sins Gran cross Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!